Este es el bauder. Mira a Jessy disfrazada. Graba el distrito. No me digas. Jessy con su distrace. No, bueno, graba eso. Ahí también. Graba eso. ¿Quién graba el bauder? Yo. A graba esto también. Dale. Camínalo. Camínalo. Mira a Jessy que le hizo. Ese no es Jessy. El que estaba hablando. Dene. Mira Dene. Dene. Pero. ¿Era un introductor? ¿Tú le ha hablado? Sí. ¿No? Y ahí está la derecha. ¿Esta está? Y me la pongo ahora. ¿Era? ¿Era? El doctor hablaba diferente. Sí. ¿Era un abril? 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 Gracias. Gracias. Puede, enganche. Tú le pongo la frente. Vete, ya. Por favor. Hello. It's a perfect life. Mami, ¿qué le da aquí? ¡Mami, qué le da aquí! ¡Qué le da aquí! Cuidado, estoy aquí con la toma